Hola chicos, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de este curso de derivada. Hoy vamos a estudiar lo que son las reglas de la derivada, como lo es la regla del producto y la regla del cociente. En este primer video vamos a ver lo que es la regla del producto y vamos a ver un ejemplo. En el siguiente video vamos a ver lo que será la regla del cociente y un ejemplo de cómo se aplica esta regla. Entonces, comenzamos con la regla del producto. Vamos a ver la función f de x, una función f de x que depende del producto de dos funciones g de x y h de x. Entonces, la derivada de este producto de funciones será la derivada de la primera función, en este caso g de x, por la segunda función sin derivar, en este caso h de x, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, que en este caso es h de x. Entonces, lo vamos a ver de una forma clara. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto en un ejemplo? Vamos a ver este ejemplo, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. En este ejemplo vamos a ver lo que será la función, vemos un producto de funciones aquí, que tenemos la función 1 sobre x que multiplica a este paréntesis, que es x elevado a la 3 más 1 sobre x. Para nosotros solucionar esto, primero vamos a reescribir esta función. Como lo vimos en videos anteriores, nosotros aprendimos a cómo se reescribían estas funciones. En este caso vemos que la primera función es x elevado a la menos 1 y x a la 3 más x elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque este tiene exponente 1 y cuando lo subimos, sube con el exponente negativo. Esto se explicó en videos anteriores. Ahora, como podemos identificar aquí, vamos a suponer en este caso que esto es g de x y esto es a h de x. Entonces, g de x, ¿qué es g de x? Tenemos que g de x es x elevado a la menos 1. Entonces, si nosotros hallamos la derivada de g de x es bajar el exponente y restarle en una unidad. Entonces sería g de x' en este caso será, se baja el exponente que es menos 1 y se le resta en una unidad al exponente. menos 1, menos 1, esto será menos x elevado a la menos 2. Ahora, h de x, ¿a qué es igual? h de x es igual a x a la 3 más x elevado a la menos 1. ¿Y cuál es la derivada de h de x? Bueno, la derivada de h de x, así como hicimos con g de x, vamos a aplicar lo mismo aquí. Para el primer término se baja el exponente, que en este caso es 3, x elevado a la 2, ¿cierto? Se baja el exponente y se le resta en una unidad. 3 menos 1 es 2. Ahora, con el segundo término se baja el exponente y se le resta en una unidad, que será menos 1 menos 1, ¿cierto? O sea que la derivada de h de x será 3x elevado a la 2 más por menos es menos y menos 1 menos 1 es menos 2. Entonces tenemos aquí ya las derivadas y las funciones sin derivar. Entonces vamos a construir lo que sería la derivada de la función, aplicando la regla del producto. Entonces f de x será, ¿cuál es la primera función? g de x, entonces será la derivada de la primera función, que es menos x elevado a la menos 2, por la segunda función sin derivar, en este caso h de x la escribimos igual. x a la 3 más x elevado a la menos 1. Ahora, más la primera función sin derivar, entonces en este caso g de x, x por la derivada de la segunda función, que en este caso la derivada de h de x es 3x a la menos 3x a la 2 menos x elevado a la menos 2. Y listo, esta sería la derivada de ese producto de funciones. Pero nosotros podemos ahora escribirlo en la forma en la que nos lo dieron. Entonces si el exponente está negativo arriba, si nosotros lo bajamos nos cambia a positivo. Esto ya se vio como digo una vez más en videos anteriores. Entonces reescribimos todo otra vez. Ahora esto queda positivo abajo, y nos quedaría que esto es la derivada de la función. Ahora, si nosotros aquí aplicamos un poco de álgebra, vamos a simplificar un poco esa expresión. Entonces esto por esto nos quedaría x elevado a la 3 sobre x a la 2, que será este término por este. Ahora este término por este, que será menos 1 sobre x a la 2 por x a la 1 es x a la 3. Ahora, este término por este término nos dará 3x elevado a la 2 sobre x. Y este término por este nos quedará 1 sobre x a la 1 por x elevado a la 2 es x a la 3. Ahora, el 3 se cancela con x a la 2 y aquí se cancela una x arriba y una x abajo. Entonces nos quedará, todo esto nos quedará, menos x, bueno vamos a escribirlo abajo. Y lo escribimos abajo y esto nos quedará como, este término quedará menos x, menos 1 sobre x elevado a la 3 más 3x menos 1 sobre x elevado a la 3. Entonces aquí lo que tenemos es, menos x más 3x es 2x. Y menos 1 sobre x elevado a la 3, menos 1 sobre x elevado a la 3 es menos 2 sobre x elevado a la 3. Y esta es la expresión simplificada de la derivada. Entonces, los espero en el próximo video para estudiar lo que es la regla del cociente. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Espero que se suscriban y nos vemos en el próximo video. Chao.